MESA NÚMERO 1 Estas son las estructuras que vamos a mirar, vamos a empezar con esta que está bien cerca aquí NÚMERO 4 Como podemos ver es una vértebra, primero tenemos que saber si es cervical, torácica o lumbar La referencia es el foramen transverso, estamos ante una vértebra cervical Pero este es muy característico, este es el atlas, no tiene cuerpo Tiene un arco anterior, un arco posterior y masas laterales Aquí sería arco posterior del atlas Arco posterior del atlas, pero está marcado en la matriz, está surco para la arteria vertebral Pero ahí no sería la forma correcta Si está así es arco posterior Aquí NÚMERO 3 Esta es la segunda vértebra cervical, muy característico Acá este es el axis Y está marcado su apófisis odontoides Apófisis odontoides Es la segunda vértebra cervical, el axis Muy bien, vamos a avanzar acá con el número 22 Esta es la primera costilla Compone, tiene cara superior, cara inferior y mas corta Aquí tenemos en su cara superior el tubérculo del ispran También llamado tubérculo del escaleno anterior Por enfrente hay un surco para la vena subclavia Y por atrás un surco para la arteria subclavia Muy bien, ahora estamos en el externo Recordando que el externo, aquí está marcado ángulo de lois O ángulo externo Entre el manubrio y el cuerpo Recordando también que tiene una apófisis sifoide O apéndice sifoide también Este es ángulo de lois Ahí viene el segundo cartilado costal Esa es una referencia importante Muy bien, vamos al número 11 Entonces aquí está marcado el cóndilo de la mandíbula Cóndilo, recordando que tiene un cuerpo Una rama Y acá delante del cóndilo del manubrio Este es para el músculo temporal Músculo de la masticación Entonces, este es para el cóndilo Para la articulación temporomandibular Muy bien, vamos a base de cráneo Número 29 Aquí tenemos la base de cráneo Esta es la silla turca El efenoides sería el cuerpo Y aquí sería el ala mayor del efenoides Y ahí tenemos tres orificios Aquí está marcado el foramen oval ¿No sé si da para ver bien? Foramen oval Muy bien, vamos avanzando Número 4 Esto es el sacro Recordando que tiene cara posterior Cara anterior Base vértice Y cara laterales Aquí en el medio sería la cresta sacra media Recordando que está formada por la fusión de la aposis espinosa Cresta sacra media Aquí, número 1 Esta es una pelvis con una columna vertebral Una linda pieza anatómica Entre L5 y el sacro Ahí está el promontorio Sería entre L5 y sacro 1 O directamente entre L5 y sacro Este ángulo sería el promontorio Muy bien Vamos avanzando Muy bien Mesa número 2 Repaso para examen final Estas son las estructuras que vamos a mostrar Mesa número 2 Vamos a empezar por aquí Aquí Bueno, esto es el... Estamos en abdomen, ¿verdad? Esto es el colon Aquí vemos Este es el colon ascendente Esta estructura sería la tenia Número 31 Sería tenia anterior Recordando que hay una posterolateral Y una posteromedial Pero esta es la tenia anterior Aquí El número 40 Está marcado aquí La arteria mesentérica superior Recordando que ahí están los vasos mesentéricos superiores La vena está a la derecha Y la arteria está a la izquierda Ellos juntos van a entrar dentro del mesenterio Aquí son los modos de repaso Esto es la raíz del mesenterio La arteria mesentérica superior Va a irrigar a todo el intestino delgado Y a la mitad derecha del colon Entonces aquí es mesentérica superior Vamos a avanzar Aquí estamos en cabeza Esto sería la mandíbula Hueso de la cara La mandíbula Recordando que tiene cuerpo Ramas Esta es la cara posterior del cuerpo Ahí está la apófisis geni O espina mentoniana Está bien En la parte posterior del cuerpo Muy bien Acá tenemos un cráneo Este es un cráneo Estamos en la parte interna del cráneo Aquí tenemos algo clásico Esto es la silla turca Silla turca Está en la parte superior del cuerpo De la hefenoide Esto es un clásico Aloja la hipófisis Estamos avanzando Esto es el número 12 Esto es una vértebra Esto es una vértebra Primero tenemos que saber que vértebra es Si no tiene foramen transverso Como este No es cérvica Lo siguiente Miramos si tiene cariña costal O fosita costal Que es justamente lo que tiene Entonces esta es una vértebra torácica Está marcada la fosita costal O cariña articular costal Vamos avanzando Este es el número 8 Es otra vértebra Tenemos que identificar Si es una vértebra torácica Lumbar o cervical Primero miramos si tiene foramen transverso Tiene foramen transverso Entonces es una vértebra cervical Si no tiene O es torácica O es lumbar Entonces aquí Las vértebras cervicales Tienen encima de su cuerpo En la lateral Una apófisis Apófisis Unciforme Pero un clásico Es foramen transverso Siempre marcamos foramen transverso Recuerden foramen transverso Vamos por hígado Estamos en abdomen de vuelta Número 6 Esto es la cara La cara visceral del hígado Ahí está la famosa letra H Y acá en la parte anterior Entre la vesícula biliar Y el ligamento redondo Está el lóbulo cuadrado Y recordar que aquí En la parte posterior Entre la vena cava Y el ligamento venoso Está el lóbulo caudado Este cayó en la prueba La última vez El lóbulo cuadrado Enfrente Y caudado atrás Y justamente ahí Número 7 Justamente ahí Formando la letra H también Esta es la vena cava Inferior Contenido del área desnuda Del hígado Vena cava inferior Fuerza Vamos avanzando 5 Acá tenemos el páncreas El duodeno El duodeno El páncreas El vaso Acá estamos los vasos Mesotéricos superiores Pasando por delante De la tercera porción Del duodeno Y esto sería El conducto principal Del páncreas Conduto de Wilson Que inicia en la cola Del páncreas Pasa por el cuerpo Por el cuello Y va a la cabeza Aquí encima Sería el conducto accesorio El conducto accesorio Es esto que está acá encima Este es el conducto Principal del páncreas Que se puede marcar aquí También Mesa número 3 3 Estas son las estructuras Que vamos a ver Repaso para el examen final Simulado para el examen final Acá Y aquí está marcado La arteria ilíaca Como derecha ¿Está bien? Aquí vamos a usar esta imagen Este es el número 12 Este es un grande vaso también Estamos en el retroperitoneo Delante de la columna vertebral Y esto está a la derecha Esto sería la vena cava inferior A la derecha de la columna Y a la izquierda Está la aorta Eso es una referencia Para saber La derecha de la vena cava inferior Y a la izquierda La aorta ¿Bien? La aorta termina A nivel de L4 L5 Y la vena cava inferior Se origina A nivel de L4 L5 Número 9 Vamos a mirar aquí Esto es una rama Que está saliendo En la parte Anterolateral izquierda Que va hacia la izquierda De la aorta ¿Verdad? Esta es la arteria Mesentérica inferior Recordando que va a irrigar Al colon Aquí tenemos al colon Lado izquierdo ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien Continuando con la mesa 3 Mesa 3 Aquí tenemos el número 10 Estamos en el abdomen En la parte superior del abdomen Aquí tenemos el diafragma Para referencia nada más Y aquí está el hígado Y acá tenemos un ligamento ¿Está bien? Acá tenemos dos ligamentos Este es el ligamento Falsiforme Y el que está en la parte Inferior del ligamento Falsiforme Sería el ligamento Redondo Aquí está marcado El ligamento Redondo ¿Verdad? Está dentro Del ligamento Falsiforme Este sería Falsiforme Y este sería El redondo Recordando que era La vena umbilical Muy bien Ahí terminó el abdomen Vamos a Tórax Tórax Muy bien Vamos a ubicarnos Acá está el mediastino Estos son los pulmones Acá está el diafragma Acá estamos Dentro del corazón Mira el corazón El ventrículo El ventrículo derecho Está abierto Y estamos entrando Dentro del ventrículo Y ahí tenemos Está marcado Las cuerdas Tendinosas Cuerdas tendinosas Recordando que sale Del músculo papilar Y que se dirige Hacia las válvulas Hacia la válva ¿Verdad? Entonces acá Tres cosas Siempre se pueden marcar Aquí Músculo papilar Cuerdas tendinosas O la válvula La válvula Tricuspi En este caso Pero aquí está marcado Cuerdas tendinosas Muy bien Siguiendo en el tórax Aquí el número 35 Esta es una capa Una capa Que envuelve el corazón Sería el pericárdio Podemos poner pericario Fibroso Pericario fibroso Se puede considerar Considerar pericario Fibroso O pericario Muy bien Avanzando aquí Este es el número 27 Para poder ubicarnos Acá está el corazón El corazón No da para entender Muy bien Pero aquí tenemos Tres grandes vasos Uno a la derecha Uno en el medio Y otro a la izquierda ¿Está bien? El que está a la derecha Y el que está marcado Es la vena Cava inferior Su vecino aquí Este sería la aorta Ascendente Y aquí A la izquierda Está el tronco pulmonar Entonces tres vasos Uno Dos Tres El que está a la derecha Es la vena cava inferior Muy bien Aquí El número 20 Este es el músculo Esta es la pared Esta es la pared torácica Acá está el músculo pectoral mayor Separando el pectoral mayor Ahí por dentro Encontramos el pectoral menor Entonces aquí está marcado Músculo pectoral mayor Siempre es tema de examen Pectoral mayor Y pectoral menor Vamos a avanzar ahora por cuello Acá en el cuello Estamos en la parte anterior del cuello En la región infrayoide Porque el hueso dióide está aquí Y este es un músculo infrayoide Ahí tenemos que diferenciar cuál es En este caso es el músculo externo Ióide Porque lateralmente Ah no Esta capa Este sería el platisma Y aquí lateralmente Estaría el homo ióide Son dos músculos superficiales Infrayoidos Y dos profundos El que está en el medio En la línea media Sería el externo ióide Externo ióide Y lateral a él Sería el homo ióide Esos son los dos superficiales Y por dentro Vemos los dos profundos Externo tiroido Y tiro ióide Entonces son dos superficiales Y dos profundos En este caso está Marcado el superficial Que está en la parte media Que es el externo ióide Muy bien Aquí en la lateral Número 23 Este es el músculo Externo pleidomastoide ¿Verdad bien? Lo importante es la región lateral del cuello Que cubre al paquete básculo nervioso Este músculo externo pleidomastoide Podemos decir porción external Y porción clavicular Pero marcando Externo pleidomastoide Ya está correcto Muy bien